¡Ay, Junior! ¡Ay, papi chugar! ¡Ay, qué bonito! A ver cómo queda. Ahora sí va solo cortando las orejitas, ¿ves? Ahora vamos a hacer, cuando ustedes, Junior, cuando ya tengan así, vamos a empezar a pegarle. Señor, pero mira el mío bien chiquito. No importa, mira, vamos a empezar a pegarle así, ¿ves? Y empezamos a pegarle, empezamos a pegarle papel, por todo. Le ayudo, señor. Ya vamos a hacer, solo voy a fricar lo primero aquí. Empezamos, empezamos y le pegamos y vamos cubriendo todo el dulzito y lo vamos a cubrir con papel. ¿Le gusta cómo va pegando? Sí, bastante, bonito. Señor, señor, ¿y esto qué es? Las orejitas. Ay, no, yo pensé que, yo pensé que lo solo... Yo tengo una alcancía. ¿Tiene una alcancía, pues? Sí, señor, yo tengo una de abajo. Miren, así con esta alcancía ustedes que van a poder ahorrar. No, no tiene una alcancía. ¿Cómo vamos a hacer? No le vamos a ahorrar. Mira, señor. Señor. Señor, señor, mira, yo tengo una alcancía, pero de esas que venía un reloj de José, que venía ahí. Sí, yo ahí meto el dinero. Sí, es como hacer bien pesadito. ¿En cancilla? Yo, gran trunco. ¡Ja, ja, ja, ja! Es importante. Tal vez, de verdad. Míreme. 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 ¡Ay, qué bonito va a quedar ese nube. Es importante que uno tenga la alcancía. Señor, el hermano va a estar bien. Sí, bastante. Señor, señor, señor. Ay, voy a ir haciéndonos. Sí, le hacemos un oidito a la vez y goza de flotada. No, pero todavía no. Cuando ya esté cerca, que ya esté pintada. Ajá. Le vamos a hacer el oidito, ¿ve? Le vamos a hacer el oidito. ¿Qué pasó? Le podemos poner el barro por encima para que no se caiga el papel. Señor. Señor, y pues que quede bien bonito. Vamos a tomarle unas fotos a ver cómo quedó. ¡Hola, niña Melissa! Hola. Mira cómo va quedando. ¡Buena! Qué gran descubrimiento. ¿No estás bien bonito aquí? Sí, está bien bonito. ¿Aquí le vamos a pintar con algo? Sí, le vamos a pintar con témpera. ¿Le vas a explorar? Sí, que vos querés. Y allí le vamos a abrir un oidito. ¡Pum! Se va a explotar. Pero si se le va a explotar aquí, ¿no? Sí. ¿Le va a abrir un hoyo? No, todo eso es el mismo. Porque abajo lo van a abrir ya. Cuando ya esté seco. Es como cuando... Así hacen las piñatas, miren. ¿Qué es? Ah. Es como cuando hacen las piñatas, que me van poniendo papel. Papel. ¿Las piñatas de qué las hago? El hierro. ¿Ah? Sí, también lo ponen hierro. Pero llevan papel así con almidón. ¿Sabes qué es almidón? Sí. Es una cosa que sirve para pegar. El papel diario le ponen, ¿verdad, señor? Va, que le ponen papel diario. Mira cómo va quedando, ¿verdad? Mira cómo va quedando, ¿verdad? Ya cuando yo tenga terminado esto y lo esté pintando, ustedes van a pegar el papel de ustedes, ¿sí? Ajá. Le podemos poner bastante papel que quede grueso. Y después que se seca le puede hacer unos dibujos, ¿verdad? Sí, ahí cada quien lo personaliza. Señor, señor, señor. Melisa, o cuando que lo pintemos, ¿verdad? Ajá. Sí. Le podemos pintar de color rojo, azul, de cualquier color. Ajá. Que van a tener su propia alcancía y ustedes, así que la van a cuidar. Bien bonita va a ser, ajá. ¿Tiene cómo la agarran? Señor, señor, yo la voy a hacer de pelota. A mí a Roma. Vaya, ahí sabe quién la puede hacer, la figura que quiere. Señor, ya voy a ir a agarrar copia de pelota. Yo también de pelota. Ah, también lo podemos hacer de pelota, puede hacer de pelota. O de vejigas también, va. Ajá. O de botella. ¿Se acuerda cuando nosotros hicimos una alcancía, pero de gasocita, de botella, de gasocita de 15, vaya? ¿También? ¿También? Pero hoy la vamos a hacer diferente, con vejigas. ¿Y el vejigas nunca había hecho? ¿Mío? Pero así, así, de supergaturas así. No, es, merece que me ayude, por favor. Ajá. Sí, señor, yo quiero ayudar. Vale. Vale, ya la va, vamos a hablar de ustedes. Mira cómo va a quedarnos. ¿Y su vejiga, Melissa? ¿Su vejiga? No tengo. ¿Melissa, Melissa, Melissa? Señora, la niña Melissa no tiene. Yo hay cinco. Melissa, Melissa. ¿Con cinco, cinco? ¿Qué hace? Mira, qué bonito. Fíjense que... Ajá. Esta idea me la dio una maestra. Ah, ¿se lo hizo una maestra? Ella me la dio la idea, porque en la escuela estábamos trabajando en cosas de reciclar. Ah, sí. Y anda con el pantalón todo roto y está ayudando. ¿Roto? A ver. Ay, que dice que usted anda el pantalón roto, dice. No, la señora Johanna, dice. ¿Cuál señora Johanna? La señora Johanna. Ah, la señora Johanna. Señora Johanna. ¿Qué le rompió a la señora? Dice, dice Jason que usted anda. ¿Qué le rompió a la señora Johanna? Ajá. Mira, ¿ve? Tengo tres aquí y estos dos. Así son. Ajá. Y ahí está dinámica donde rompe los pantalones por las aquí y aquí arriba. Ajá. Yo estaba bien y está bonita. Aquí me la veo. Es que chiva. Mira, niña, ¿cuál es que está me va a quedar? Sí, qué bonito. ¿Qué le rompió a la señora Johanna? Sí, está brindiendo. ¿Y los ojos no le vamos a hacer? ¿Cuál se lo dibuja? Ah, sí, y se lo dibuja, pues. No, los ojos se lo van a dibujar con su mamón cuando está pintada. Ay, pero sí va a quedar bien bonito, señor. Como tipo piñata de conchitos. Sí, como tipo piñata. Ajá, como piñata. Ah, también le podemos matar dulce. Ay, Jason. Señora, mire, señor, señor. Señora, mire, cuando la reventemos el papel no se piensa que no se va a caer. No, ¿cómo? No. ¿Y qué no vamos a reventar la vejiga? Bien. Después, cuando ya se queda... Sí, se revienta, pero ya cuando el diario está bien pegado ya. Ya no se despega el diario, por eso. Ah, ya, yo pensaba que sí. O sea, que si la rompo ahorita, obviamente se me va a caer todo el diario, ¿no? No, porque no se va a caer. No, porque no se va a caer. No, porque no se va a caer. Ajá. No se va a caer al sol. Sí, ven. Vale. Señora, una piñata. Uy, ¿ustedes ya lo están haciendo, pues? Yo voy a hacer la coquilla. Sí. Ah. Vaya, mientras el señor y yo van a cortar las patitas y los chiquitos. Ajá. Este... Para después de hacer la calda de aquí y que se... Yo no voy a caer patas ni los chiquitos. ¿Me va a hacer una pelota? Vaya, si alguien quiera hacer una pelota, la puede hacer. Señor, señor, señor. No, por el... Es por el... También ocupando los peces que pueden ser muñecos de nieve. Ajá. ¿De pintar la plata? ¿Qué no una vez hice un muñecos de nieve? Ajá. No. Ah, pero de diario se puede hacer, ¿verdad? De pelota. Con vasos lo hice. Con la ave y la tira, ¿dónde se lo están haciendo? Mas papelitos. También con pelotas se pueden hacer, ¿verdad? Ajá. Porque solo pintándole de blanco. Eso va a un señor. Un olor a huevo me lleva frito. Ajá. A mí también. Miki. Miki y la... ¿cómo se llama? La Sofía. La Sofía. Él me dijo. Ahí vení, vení. Váyalo, cortado justo va a venir. Porque va. Mira qué bonito, señor, va quedando. Mira, señor. Je, qué bonito. Señor, le ponemos la colita. Sí, pero todavía no. Tenemos que esperar que esté. Ajá. Vale. Ahora vengo, voy a hacer más. Ustedes hacen un papel. Yo la voy a hacer. Tiramos una. Ajá. Cuatro. Ponenme la troncilla. Gracias. Para el manito. Ajá. Mientras ustedes van, después con su manualidad. No. Carabón. Ajá. Yo pues cada uno va a hacer una y a ver cómo le queda, señor. Bien bonito. Que se queden en el puesto para que ahí pasen dándolo por la vista. Ajá. Sí. Quédense en su puesto ya. No, señor. Yo de pelota voy a hacer. De pelota voy a hacer. Mírenme. Mírenme. ¿Para quién quiere patitas? Yo. Yo tengo bastantes patitas. ¿Para qué? Ah. Yo. Yo tengo bastantes y solo dos tenemos. Sí. Yo no quiero una. Fíjate. A mí yo no sabé. Me he dejado una tarea de un tableta. Ah. Ah. Al diario. Sí. No te vas a hacer, pues, como la N, la A, la M. Vale. Yo también te voy a hacer. Vale. Yo voy a hacer. Vale. Yo voy a hacer. Patita. Vayan a sus puestos, pues. Vayan a sus puestos. La señora va a bajar. Pasen para sus puestos. Sí. Vayan a sus puestos. Sí. Vayan a sus puestos, pues. Yo no voy a tener patas. Vayan. Vayan a sus puestos. No, no, no. No voy a tener patas. Sí, señor. ¿Cómo va quedando? Aquí le puedo poner la otra. Sí. ¿Cómo se pone? Sí. Sí. O sea, cante. Miren. Donde le queda. Aquí sí le puedo poner. Sí. Mira, niña. Sí, así. No, es donde está la puntita de la vejiga. Es en la chiquita. Ahí. Entonces, ¿sabes qué? No, 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 no. Aquí. Por eso tenía que cortarle en estos. Miren, niña. Miren, miren cómo no se te anda. Ah, sí. Bien bonita. Ajá. ¿Ya parece cochinito? Sí. ¡Yay! Lo único que le falta, niña. La cola. La cola y los ojos. Sí. 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 Eso, eso falta. Sí, señor. Sí, señor. Yo puedo poner cola. Sí, señor. ¿Qué pasó? Aquí están... ¿Cuántos le dieron? Los dos pies aquí. Y los dos pies aquí. Y los dos pies aquí. Y la naricita. Vamos a ver. Más papel. Ajá. Ya no hay, pues, señor. Bien. No, no hay cartado. Pero, ¿qué importa? Sí, ya con eso, señor. Ya sí hay bastante, señor. ¿Verdad que sí? Mira. Le digo a la señora, este es usted y después me voy a hacer yo. Ah, el de la muaqui. Bien bonito va quedando, señor. Sí. Mira, señor, mire. Así. Mira, chucha. Hola. ¿Qué hace hambre? Yo. Miren, como Miki está haciendo huevo y el hijo va. Ajá. Que el chiche de comida. Ah. A ver. Miki quiere que fuera más allá. Y así que vamos. Vaya. Si quieren, vayan allá. Mientras se saca esto. Vamos a ir a ver. Junior, espérenme. Espérenme. Uh, se la cayó el churro. Cuidado, pasen. Hola, hola, Sofí. Hola, Miki. Hola, Miki. ¿Qué está haciendo por aquí? Eh, ¿qué está haciendo? Comida. Huevo con pescita. Huevo con pescita. Qué rico. Y ahí un pajarito nos llegó diciendo que los iba a regalar, dijo. Ah, sí, claro. Vamos a comer. Ay, qué lindo, Garni. Sí. Sí. Vamos a comer, Junior. Vamos, entonces. Uy, pero eso es un poquito. Le falta. Le falta porque al menos está con el medio crudo. Ah, sí, también. ¿Ya le vamos a llamar? Vamos. Vamos, Junior. Ya vamos a venir, niño, Miki. ¿Ok? Sí. Vamos, vení. Vamos. Vamos a ver si ya terminaron. Saber. Vamos a ir a ver si ya terminaron. Yo ya comí mucho, comí. Ja, ja, ja. Yo también, ¿ve? Ajá. Seña, ahorita dice que no está porque está un poquito le falta. Ah, mire esta moto, ve, cuatro por cuatro. Ajá. Es medio. Wow. Ya casi, señor. Mírela, Gaby. Ja, ja. Ajá. Gaby, ¿tiene otra vejiga? ¿Tiene otra vejiga, pues? Señor, yo voy a hacer uno. Ah, va. Mi pelota voy a hacer aquí, dos las puestas. Así. Vamos a ver si ya terminó, señor. Quiero ver. Quiero ver, quiero ver. Quiero ver, niña Melisa. Quiero verlo. No. Señor. Qué bonito. Señor, no voy a comer mi sorbete. Un sorbete. Señor, ¿le puede tomar una foto? Para ver. Claudia, Claudia, a mí me un sorbete. Ajá. Va. Ya. Un sorbete, a ver con cuánto colo. ¿Con día? Vaya. Sí. Bien bonito quedó, señor. Sí, aquí solo lo vamos a pintar, pero tengo que esperar que se seque el papel. Ah, sí. ¿Qué pasó? No, no. ¿Qué pasó? Mirá a ver. Uy, cuidado. Ya casi termina, señor. Ah, casi. Ya vamos a tener casi todo ya, ¿verdad, señor? ¿Para mí? Ajá. ¿Para y si lo podemos? Ajá, sí. Bien, sí podemos. ¿Para mí sí lo podemos? ¿Por acá está fácil? Sí. Ahorita voy a pintar para él, sí, por todos los labios. Ajá. Dichor, ¿por qué no queremos si regresamos en el siguiente video? ¡Vamos a ver, salud! ¡Salud!